Este fin de festejos, lujuria, pasión, la gente alborotada en las calles. ¿Estuvo bueno el fin de...? En mi casa. Primero que tuve doble función, te cuento. Ya sabemos. Tuvieron que ver el partido entre el camarín y el escenario, ¿no? Bien. Fue terrible. No importa, lo vimos igual, más o menos festejábamos ahí. Y después me fui a mi casa, que fue un caos, porque claro, todo el mundo festejando, ¿no? Perdón, paréntesis. Lo que habría sido el festejo de la Argentina campeón en sex. Es él, lo adiós todo. Tremendo. Siempre festejamos en sex, la verdad. Siempre es un festejo hacer la obra. ¿Pero por qué Martín Salwa hace esta mención especial sobre tu fin de semana? Me preguntó si hubo pasión el fin de semana. Me dijiste que sí. Me dijiste que siempre hay algo. Sí, siempre hay algo de pasión. Muy bien. Pero hay distintas pasiones. ¿Pasión por el fútbol o pasión amorosa? Fue pasión por el fútbol. Por el ballroom. Por el ballroom. Por el ensayo. Sí, fue ese tipo de pasión. ¿Estás enamorada, Romina Ricci? ¿Estás en un momento de gustar de alguien y que esa persona sea correspondida? No, la verdad que no estoy enamorada. Sí estoy enamorada. Tengo amigos que los amo, pero no es el enamoramiento pasional que conocemos del principio. No, son amigos que tengo hace años. Y cada tanto los invitas a tu casa. No, no los invito a mi casa. Algunos con derechos. No, no sé. Salgo y con eso, qué sé yo. La pasas bien, ¿me entiendes? Muy bien, sí. ¿Y con Gonzalo Valenzuela tenés derechos? Uy, Gaby. Pará, pará, porque Gaby tiró un misil. ¿Qué dijo? ¿Con Gonzalo Valenzuela es una amistad con derechos? Sí, obvio. ¿Sí? Sí. Me encanta esa pareja, ¿eh? Qué lindo esto, bien, Gaby, ¿eh? Sí. ¿Y por qué no...? ¿Hace mucho? ¿Qué? ¿Hace mucho que tienen derechos? Hace mil, sí. ¿Cuántos años? Ojo con la fecha. No, hace mucho. Muchos años. Bueno, que pregunte, digo, código penal, derecho, todos los derechos, todos. Sí. Todos. Sí. Qué suerte. Bueno, ¿eh? Qué bien. ¿Y por qué no un avance a eso? No, por qué no. Digo, un pasito más, una cosita más, además del amiguito con derechos. ¿Por qué no? No, no, no. No, está bien así. ¿No te interesa? No. ¿Pero no te interesa con él o no te interesa porque no querés tener novio, no querés formar? No quiero tener novio en este momento. Ok. No tengo tiempo, la verdad. Es un tachangou, como diría Moria. Es que tachangou no es lo mismo, chicos. Es un amigo. Un amigo con derechos. ¿Ustedes qué quieren saber? Si, perdón, si cogemos sería la parada. Sí, sí. Exacto. Por empezar, por empezar, ninguno del equipo acá coge, hace el amor. Claro. La diferencia importantísima. Vos que trabajás en una obra que no tiene tapujos ni nada, me parece que lo podés decir. Sí o no. Chicos, somos amigos, o sea, tengo muchos amigos que amo, que adoro y eventualmente, bueno, si puede pasar algo, pasa, si no... Me gusta. Me gusta y me gusta en este título. Maestro. Yo quiero decir una cosa. Entre tanta gente que pasa por acá en la televisión y dice, guardi, que tiene tu, 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 tu. Así son las cosas. No hace falta estar de novio con nadie para tener un buen vínculo, pasarla bien y disfrutar de lo que tengan ganas de disfrutar y así es. ¿Por qué hay que ponerle un título? ¿Por qué hay que ponerle...? Total. ¿Por qué hay que investigar tanto si tienen relaciones sexuales o no? No, es como que hay una cosa medio la idea como fija de... Ay, no sé, por ahí qué sé yo, te das un beso y es eso, o por ahí nada, o por ahí te juntás a ver una peli, o por ahí, bueno, lo que hacen los amigos, ¿no? No hay que rotular más. ¿Por qué? Claro, no, pero es que quieren saber... No, no, igual para mí me sorprende en serio, porque no sé, yo no me forniqueo a mis amigas. Entonces, escucharte a vos decir, tengo amigos, y sí, cuando se puede... Y te la perdés, bueno, vos se la perdés, algo. No sé, no sé. No, te juro que no, yo jamás, mis amigos son amigos, pero está bueno escuchar esta versión también de las amistades. Obvio. No, una nueva línea de amistad. Claro. Y perdón que pregunte, ¿cuántos amigos con derechos en la actualidad tenés hoy, en julio de 2021? Bueno, y... Estoy contando. ¿Más cinco? ¡Ay, la amo! Me gusta, me gusta estar Roby. ¡Qué bien! Me gusta, ¿eh? ¿Puedo ir la próxima? Pero la podemos contar con una sola mano, con dos... No, no, con una mano. Con una mano, ok. Me gusta, me gusta, me gusta que celebre la vida con las amistades y que la pases...